Es la cara y la bandera de los chicos que venimos de abajo, de barrios muy humildes y cuando me refiero a que es la bandera, uno cuando ve a Walter cree que todo es posible, que no hay imposibles en la música. Que nada queda lejos. Que nada queda lejos. Yo soy, bueno, el vivo reflejo de la noche a la mañana, me tocó protagonizar la película de uno de los más grandes del cuarteto, entonces, nada, ellos dos son, ellos de hecho tienen como su altarcito en mi casa porque al verlos a ellos yo creo que es eso, saber que nada es imposible. Creo que Walter es la cara de eso. Les puede cambiar la vida porque también en tu caso, y le pasaba también a Walter cuando escuchó la canción o cuando escuchó contar a la mona, de repente él sintió ganas de cantar y bueno, y a vos te pasó con el tema de Rodrigo, que también tenías otra vida y de golpe te llaman para el casting de la película. Exacto. Y de hecho también como uno toma estos ídolos como una guía. O sea, Walter era fanático de Jiménez y de hecho tenía un estilo muy particular, muy parecido al de Jiménez en el timbre de voz y demás. Y cómo, a pesar de eso, él logró tener una identidad. Yo creo que Rodrigo, Rodrigo bueno, el potro, lo va a capturar a Walter porque lo quería hacer propio y que no se inclinara para el lado de la mona. Había que serica, pues. Una belleza. Sí, una picardía. Una picardía. No nos olvidemos que el potro también era muy jimenero, ¿viste? Era como, yo creo que lo que lo cautivó al potro de Walter, creo que fue el tono de voz, ese color, eso que lo hace parecido a Jiménez, creo que fue lo que le llamó la atención al potro. Sí, pero tenía, ponele que tenía eso parecido, pero tenía una impronta propia, tenía una identidad propia, tenía una presencia escénica que era impresionante. Por eso la locomotora. El pibe traspasaba la pantalla. Te quiero contar algo, Ezequiel, sobre todo a vos. Vos sabés que yo estuve casi un año haciendo un programa en Catamarca, que salía acá por América 24, pero yo viajaba una o dos veces por mes y me metía en las alturas de las cumbres, nidos de cóndores, precipicios. Y me metí mucho en el pobrerío, cómo se ganaba la vida a la gente. Y sabés que me llamó la atención en todas esas visitas, muchas veces a Chosa, las fotos de Walter en las casas humildes. Viste que generalmente está, no sé, el tanguero, estará Gardel, estará Rodrigo, estará la mona, pero en toda Catamarca la foto de Walter era de 10 viviendas que visitaba, 7 estaba Walter. ¿Sigue ese amor? ¿Sigue ese amor que dice Luis? Sí, bueno, el barrio que salió de Walter Olmo, que fue en el barrio Walter de Cholla, que fue un barrio muy precario, una casa muy precaria, donde antes que él tuviera la casa o tuviera la casa con la música, la gente de ese barrio lo sigue recordando, hay los vecinos de toda la manzana, tienen fotos, cuadros, recuerdos, porque para ellos fue algo muy increíble, porque al verlo a Walter de la calle, que todos los días se levantaba y se andaba en la calle, por decir así, que de un día para otro explote con la música, fue algo muy increíble. ¿Cómo bancaron la parada? Porque tu mamá tenía 9 hijos, ¿no? ¿Son? Después de la partida de Walter, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Cómo, digamos, bancaron el viento en contra? Fue muy difícil, porque bueno, en ese entonces yo tenía 12 años y bueno, para muchas personas estaba visto que Walter había dejado mucho dinero de las recaudaciones y tantas cosas y bueno, por cosas de la vida, cada uno también se tuvo que hacer independiente, por decir así, porque más allá del sacrificio de mi vieja que hacía día a día, más allá de que no estaba Walter y bueno, la rebuscábamos de cualquier forma. ¿Quién lo sufrió más de tu familia? Mi vieja. ¿Tu mamá? Sí, sí, mi vieja porque... Hay una foto muy linda ahí de cara con cara, cachete con cachete y tu mamá con los ojos lleno de lágrimas, ¿no? Ay, esa foto, esa foto me parece... Son iguales además que de Luna Park. Ay, sí, es muy emocionante. Es impresionante, me parecido. O sea, es que me resulta imposible separar la imagen de Noemí y de Beatriz Olave, ¿no? Sí. Las dos madres que perdieron a sus hijos en pleno apogeo. Tan poco tiempo de diferencia. Claro, ¿no? Y en Piena la Gloria. Tan poco tiempo, es verdad. Porque cuando muere Rodrigo, año 2000, 2002, que muere Walter, había pasado muy poquito, todos teníamos a Beatriz ahí. La flor de piel. La flor de piel es el recuerdo de esa mamá y la vimos a Noemí llorando desgarrador.